Me acompañan Pablo Aguirre y Gisela Chum, directora general de pasaportes. ¿Por qué? Porque, atención, usted tiene este pasaporte. Bueno, hay una modificación de segunda generación y ahora va a ser este pasaporte, el oficial de la República de Panamá. ¿Qué tiene este pasaporte nuevo? Sí, buenos días primero que nada, Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad. Estamos haciendo primero que nada la sensibilización de que la gente ya entienda que vamos a entrar en una nueva libreta de pasaportes. Debo reconocer y tengo que dar las gracias a todo el equipo de la Autoridad de Pasaportes porque este es un trabajo que se viene haciendo desde el año pasado. Una parte primero técnica, jurídica, que estuvo dirigiendo Pablo de alguna manera a nivel de la entidad para poder sacar una licitación a nivel, yo te diría que a nivel internacional, porque en Panamá no hay empresas. Sí, creo que en el mundo debe haber muy pocas empresas que se dediquen a esto. Son medidas de seguridad y lógicamente tenías que traer empresas especializadas y lógicamente conseguir buenos precios. Debo reconocer que el precio de referencia con el que se trabajó el año pasado era casi 10 millones de dólares. Vinieron muchos competidores y logramos unas ofertas extraordinarias, lo que significa que al final terminamos adjudicando la licitación por casi 6 millones de dólares, teniendo un ahorro de casi el 40% para el país, para el Estado, para la finanza. Cada 5 años hay que hacer esta modificación de los pasaportes. No necesariamente, no necesariamente podríamos habernos quedado con la libreta que teníamos, sin embargo el mundo va cambiando, las tecnologías van cambiando y ya uno se va preparando con las cosas que están saliendo en el mercado en la actualidad y yo creo que para los efectos uno se va adecuando. Este pasaporte tiene cerca de 102 medidas de seguridad versus el que tenemos en la actualidad que tenía 50 y tantas medidas. Casi el doble. Casi el doble y muchas de esas son las que se están utilizando en la actualidad porque el recurso humano de la institución ha estado participando en seminarios internacionales, viendo qué es lo que hay en el mundo e intentando mantenernos a la vanguardia. Este es un pasaporte, la verdad es que de los más modernos que hay, sin lugar a dudas, este ya, es decir que este todavía es de vanguardia porque vean la diferencia, no sé si se puede apreciar en la parte de atrás, tiene incluso estas, ¿esto para qué es? Una medida de seguridad. Una medida de seguridad. ¿Y qué otra medida tiene este pasaporte? Tiene obviamente su banda. Sí, el código MRZ. Sí, como explicaba la licenciada Shun, el pasaporte tiene 102 medidas de seguridad, se aumenta considerablemente la cantidad que tenía con respecto a la anterior y bueno, es un pasaporte que fue enfocado básicamente en el tema de seguridad, el mismo cuenta con medidas de seguridad de tres tipos de niveles, nivel uno, que son las que son vistas a simple vista, nivel dos, que ya se requiere algún tipo de herramienta para poder verlas como luz ultravioleta y las de nivel tres, que ya son a nivel de laboratorio tipo forense. La pregunta es, yo creo que lo más importante, ¿el costo va a seguir siendo el mismo? Sí, el costo se mantiene en 100 balboas. En 100 balboas. ¿Y a partir de qué día ya uno puede adquirir este pasaporte? Bueno, las libretas nos deben estar llegando este mes, junio, sin embargo, tenemos que acabar lo que tenemos ahora mismo. La existencia de... Cuando vemos que nuestra clientela es de todos los sectores populares ¿Por qué? Y tienen la posibilidad de salir de Panamá. Yo estoy seguro que... Es decir, estamos hablando ya de cuántos pasaportes puede haber en circulación, 700 mil, 800 mil pasaportes. Alrededor de 600 mil pasaportes pueden estar ahorita mismo vigentes en circulación. Es que es mucho, ¿eh? Sí. La gente viaja. 20% de la población, pues, con pasaportes. Yo creo que es uno de los países con más alto nivel de personas con pasaportes. Sí. La verdad es que sí, y eso significa que Panamá tiene la posibilidad, y los panameños, de conocer lo que tenemos fuera y lo que tenemos dentro. Y créeme, tenemos un hermoso país también. Así que ya saben, si usted va a sacar un pasaporte, va a sacar este, y de repente, pues, le dan este, sepa que es un nuevo pasaporte, con nuevas medidas de seguridad. Esto, pues, verán las espaldas de cada uno. Este es el actual y este es el futuro. Así que, pues, y el precio es el mismo. De 100 balboas. Internamente, también en cuanto a las hojas de visado, también quisimos motivar un poco a las provincias que sintieran identificación. Y veo que hay dibujos. Como panameños. O sea, cuando vamos al exterior, que algo nos identifique, nos presente. Hay una representación de cada provincia de Panamá, y lógicamente, también tomamos en consideración los 500 años que vamos a cumplir. De la ciudad. Este año, de la ciudad de Panamá, y la obra emblemática, el canal. El pasaporte te cuenta una historia. Porque si te das cuenta, empezamos desde la primera página que tienes ahí, vas a ver una especie de, una representación de lo que es el canal de las esclusas. ¿Del canal ampliado? Van a ir subiendo, y llegas a la final, y después van a ir bajando. Es la referencia. Sí. Todas las provincias están representadas. No lo vas a ver visiblemente, pero... Canal ampliado. La catedral nuestra. Altos de Campana también está acá. Así. La normal de Santiago. Un tucán. Un tucán. Cada página tiene su representación. Bueno, la ciudad de Panamá. Un mono. Un sombrero pintado. Igual, cada página también tiene lo que nosotros le llamamos marca de agua. Que no se ve a simple vista. Tendrías que ponerlo en contraluz, porque es otra medida de seguridad que tiene. Son la misma cantidad de páginas para avisar. 32. Hemos visto que eso es lo que sale con mayor facilidad. Los de 64, su salida era muy lenta. Entonces, por consiguiente, nos quedamos con el de 32. No se diga más. Pablo, Gisela Chum, yo creo que es una de las funcionarias más eficientes de este gobierno.